muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de salingildo remake aquí estamos en la cárcel de toluca concretamente en el piso 3 en el despacho del alcalde del alcaide alcaide no alcalde a ver me he dado cuenta mapa anterior que me he dejado una habitación vamos a ver por ver aquí en el piso 2 de la cárcel de toluca vale está justo allí donde enfrenta donde pone bloque de hay unas puertecitas que no mirado que tengo que revisar tengo que revisar las que estaban las duchas bueno pues ahora como tenemos que bajar porque tenemos el inventario del peso mediano perdón el peso ligero que tenemos que colocar donde siempre en la zona esa donde estamos haciendo lo de la balanza así que volvamos sobre nuestros pasos bajemos por aquí donde estamos ahora justo mira estamos cerca del sitio que os quería enseñar que me había dejado dos puertas por mirar vale justo aquí a la derecha y ahora la izquierda que a lo mejor luego no es nada mira de hecho aquí hay una nota para que yo creo que esta nota mejor la bien he visto si esta nota la leí pero fue cuando antes de que me mataran acordaros que tuve que hacer un corte en el vídeo anterior marín esto ya lo vi siempre la leí a ver por ahí hay un tristán colgándose por las paredes y aquí tocado está si se le ocurre bajar pillará según el mapa tenemos esto cerrado vale está cerrado hay algo interesante ahí no puedo romper ni puedo ver nada esta puerta seguramente se pueda abrir con la llave adecuada claro vale por lo demás pues por lo demás toca dar la vuelta venga puedo ir también atravesando por ahí pero bueno está lo menos por aquí sí 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 te he visto te he visto te he visto no está condenado ha pasado corriendo con una bala por aquí y está sonando algo la radio hay otro bicho por ahí donde mira donde mira james es posible que haya algo interesante a la luz a veces si vemos algo más si hay uno por ahí rondando bueno voy a bajar por aquí voy a dejar ese de morcillas tenemos que ir donde los pesos no si vale genial que me ha metido la galleta está detrás no espera vamos a ver la luz a más que veo vale allí de la pared fuera creo que me queda por abrir la puerta de la paloma sin alas me parece que era ¿no? sí del paja vamos y ahora tengo un peso más que poner vale y a lo mejor donde la espada vamos a trastear un poco con los pesos a ver vamos a quitar lo más pesado si la ponemos ahí se ha pasado si ponemos este no si quito este no lo pongo ahí y ahora quito este no 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 es suficiente vale puedo poner intercambio a ese por ese vale y ahora al poner este ahí por los pelos se quito este se va vale no bueno pues dejo ese ahí y me traigo este y lo coloco ahí no no quiero dejarlo justo en el punto donde marca la espada porque tiene que haber algo vamos a colocar ese ahí vale y ahora quitamos este no tiene que ser uno que pesa un pelín menos a ver este ese ahí y por los pelos casi casi si quito este se baja vale y si cambio ese ahí me llevo este ahí me marca la serpiente mmm con los pelos no se me va a ver puedo poner espera vamos a quitar todos tiene que haber algún botón para quitar todos los pesos eso es es que a lo mejor en la espada los pesos los tengo todos los cinco que hay no no me faltan uno espérate claro es que a lo mejor con el peso que me falta podría abrirlo de la espada y estoy yo aquí trasteando bueno pues vamos a hacerlo bien y vamos a mandar ese ahí y por qué no la he detectado vale es que vamos a cambiar ese ahí vamos a añadir espérate quieto mira que cabrón es que por una no no me la marca tiene es que es una combinación fija vale es una combinación fija bueno pues vamos a meter este ahí vale para que se vaya y vamos a quitar este y este no este este vale me dice que no hay ¿no? tengo que poner uno a ver este a ver este y el pequeño ahí está vale ya tengo abierto la del pájaro vamos a ver paloma sin no sin alas vale pues vamos para allá joder le he mordado le he mordado ahora sale corriendo pero le he mordado ¿dónde está? no se ve nada tío estás condenado voy a dar la luz y voy a intentar acabar con él porque si no cada vez que pase por aquí va a ser el cachondito padre y échate un pinchazo a ver dónde está el artista ese está cerca porque está sonando la radio no se la ha visto no se la ha visto no se la hace puñetas ya fuera no pero pues todavía queda otro porque se oye por ahí gruñidos joder es que no lo ves venir tío es que no lo ves venir tío ya está ¿no? hay otro más pero bueno ¿cuántos bichos hay tío? que no sé dónde está tío es que como se agarra en las puñeteras paredes te vuelven loco macho vamos a hacer puñetas tío estoy aquí perdiendo el tiempo con esta gentuza lo bueno es que le dejo le deja tocado ¿sabes? esto que de puerta es experta a ver dónde estoy mirando ¿eh? no es la puerta anterior es por aquí esta que esta debe generar al sótano ¿no? eso es sí es lo que me queda por explorar de la prisión venga pasa genial ese ruido si me dan munición porque estoy seco seco cuatro disparos de pistola tengo parece que no hay enemigos por aquí ¿no? igual se agradece a ver mira esta misma que he conseguido me la he hecho vale mover cámara ¿qué consigo con eso? ah vale que es que estoy mirando adentro genial ya viene gentuza vale a ver ah vale te permite mirar mira dónde está el peso que me falta pues tengo que abrir esta puerta como sea ahí está el peso vale a ver en la F7 a lo mejor hay un pasadizo que me lleva ahí dentro genial maniquí escondido como no se me ha vuelto vale aquí viene un montón de pinchos pues el peso está en la F6 hay que abrir eso como sea bueno voy a terminar a ver el resto de celdas por aquí a ver abre bien nada por aquí eh eh si si hay por aquí a ver una escalera que sube esto está la cerrada vale puedo utilizar la escalera para subir a ver dónde dale vale vale donde estoy exactamente ah vale justo a la de la capilla vale 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 entonces ya puedo desatascar esto ¿no? bien vale pero no me interesa ahí tengo que volver abajo porque la la cosa es conseguir el peso que me falta vale mmm por aquí hay enemigos ¿eh? que está la radio vibrando vale nada por ahí eh te pillé torero sin munición de pistola tenemos copeta no hay problema a ver por aquí no hay munición o algo mira munición de la escopeta dos cartuchos más no me dan nada ¿eh? no me dan nada tío estoy seguro de morir ¿eh? que me ha chufado ven aquí a ver aquí tenemos una vella isotónica de estas me la voy a echar estoy tocado vale ahí no veo nada vale pues tengo que terminar de ver estas celdas he visto me había parecido ver un maniquí aquí a ver sí mira le he escondido ahí pero que tú eso toma fuera ¿otro? necesito hacer puñetas los dejos secos con la escopeta el problema es que me estoy bebiendo la munición a ver darme algo de munición golfos nada muchos libros mucho tal pero no hay nada tío vale por ahí puedo pasar a ver ¿dónde me lleva esto? vale aquí tenemos una nota para coger que dice lo siguiente debido a los recientes incidentes violentos entre los reclusos el prisionero D239 ha sido trasladado a aislamiento en la celda F6 sí ya sé es donde está es donde está ¿ves? F6 el pez pero hay que abrir esa celda ¿vale? entonces hasta ahí claro mira munición para la escopeta viene muy bien no me deis algo de munición para la pistolilla y tal nada está la cosa mal ¿no? ¿esto qué es? ¡ah! ¿puedo tantear? bien celda F6 abierta pues abro todas ¿no? y la F7 no me deja esta rota pues he abierto las dos vale no hay nada esto se puede desentascar imagino ¿no? sí vale tengo todavía por mirar la F4 pues mira antes de ir voy a mirar la F4 en un momento ¿esto qué es? leer mujer a la fuga mujer a la fuga vale no hay nada ¿qué es esto? 436 personas en un recital hombres llamas pues aquí le ha gustado la pintura por lo que veo ¿no? vale pero no hay nada en el F4 venga vamos a la F6 el F7 la he abierto pero realmente en el F7 no había nada ¿no? bueno vamos a ver vale aquí está el peso que no nos hace falta el peso más ligero ¿qué dice? lo siento mucho lo siento mucho no podía dejar que se te llevara y ahora estás estás aquí todavía ¿verdad? ¿y ahora qué pasa? ¿en serio? ¿en serio? ¿me he quedado atascado y me va a aplastar los pinchos? pero qué trampas ¿es aquí? no falsa alarma vale mira falsa alarma vale tengo el peso que me faltaba me tengo que ir aquí ya ah mira pero puedo subir puedo subir por la escalera ¿os acordáis la escalera de mano que he usado? esa que estaba aquí justo aquí venga para arriba vale vale estoy justo en el piso en el que tiene que estar todo recto a la balanza que con este peso que tengo ya podré darle a lo de la espada imagino donde está el pueblo de la balanza es marcar lo de la espada que es lo que me queda realmente vale colocamos este a ver no este lo vamos a cambiar por ahí y este se viene para acá nada vale pues me pasé vamos a colocar ese ahí avanza un poco vaya y ahí me he pasado yo vale y si quito por ejemplo este y le coloco ahí no tiene que ser uno más pesado si quito este y le coloco ahí me he pasado tiene que ser un punto entre medias vale ese ahí y ahora este aquí me he pasado vale pues este y el pequeñito de todo ah me he pasado si o va que tiene que ser una combinación exacta no valen tonterías vale pues mira vamos a poner los dos más pesados aquí y voy a quitar por los demás a ver que pasa no sigue faltando vale pues intercambiamos este por este a ver si ahora me pasé entonces vamos a a ver este y quito este me pasé también vale a ver como hago esto esto a lo mejor es ir retirando todos los pesos como tiene que quedar justo en donde la espada a ver vale no hay ningún peso ahí puesto solamente poner este ahí no este le añadimos este a ver no hay que poner un número de pesos que está hecho el puzzle así vale venga coloquemos ese vale ahora otro aquí ahora este aquí no que está hecho vale vamos a quitar al revés tengo que traer no si lo quito va a ser mucho a ver ahí me pasé espérate y si coloco el menos pesado de todos ahí se va también ahí está vale palanca de ejecución se supone que es un arma vale vamos a verlo a ver no ahí no palanca de ejecución una palanca con la que se controlan las orcas de la cárcel de Toluca digo yo será un arma nueva no no es es un objeto clave este hay que ponerlo ahí en las orcas aquí seguramente vale a ver que dice esto moverse leer por tu gracia no abogo pues la llama la aprendí yo monjas y niños por igual nadie salió con vida la riqueza de otros me llevé el séptimo mandamento violé sin embargo de mis actos no me arrepiento tenía mis motivos eso lo confieso vale me llevé a la niña tiene razón la secuestré de noche se produjo el secuestro a traición no gritó ni pataleó al fin y al cabo fue su padre quien vio cuando el sol cesó su reinado corté la cadena el corazón agitado empujé la puerta para allí entrar y me llené los bolsillos sin parar sí son distintos tipos de 200 distintos tipos de condenados por distintos delitos mi madre del alma mi madre querida me amaba de veras eso lo entendía pero por qué es lo que gritabas cuando mi cuchillo en tu pecho penetraba pero en mucho tiempo la incertidumbre me aplastaba pues para cometer un crimen yo aguardaba el hombre apareció sin verme venir un final sangriento le ofrecí vale a ver qué dice arriba tira solo una vez del deshilachado extremo de una de las cuerdas elija el que tiene justificación entre los condenados escucha sus historias y medita acerca de sus pecados o bien deja que el ciego destino elija que comience el juicio tira solo una vez del deshilachado extremo de una de las cuerdas elige al que tiene justificación entre los condenados el que ha sido condenado de forma injusta vale vale este fue un pirómano este fue un ladrón vale me llevé a la niña tiene razón la secuestra de noche se produjo el secuestro de traición no gritó ni pataleó al fin y al cabo fue a su padre a quien vio esto fue un rapto vale y esto fue un ladrón que entró en algún sitio vale vale esto fue la secuestra de la madre pues para cometer un crimen yo aguardaba vale y este fue como un asesinato yo creo que va a ser esto esperate hay aquí unas placas vale lo cierto es que no titube cuando en su cuerpo el alge de Sarté conoce las reglas era evidente que merece la muerte vale partidos como el viento en el genio y el resto de aquel evento siempre fila mi lema si tengo ganancias merece la pena vale joder macho perdóname el cielo porque he fracasado de ella desearía haberte salvado de aquella que en Amé te dio la vida pero que en demonio se ha visto convertida vale o sea que tengo que tirar de una de estas vale voy a tirar de la número 3 porque vale genial me he equivocado botón la número 3 lo que lee me llevé la niña tiene razón la secuestré de noche se produjo secuestra de edición no grito ni pataleo al fin y al cabo fue su padre quien vio secuestró a la niña vale es como un padre que se llevó a la niña vamos a ver si es el 3 donde está el número 3 4 5 espérate hago un guardado por si acaso no sé que la liemos total tengo el guardado aquí al lado por si acaso habla de un padre que se llevó a su niña pero la niña no puso resistencia ni nada con lo cual se fue de buenas maneras pues hombre de todos los delitos que aparecen ahí habría que ver más detalles pero yo diría que existe pues creo que hemos acertado y estoy en un sitio donde no tengo mapas nada más que hay un pasillo y unas puertas que nos abrirán seguro nada este tampoco nada tampoco por aquí nada por aquí vale aquí hay un cadáver vale déjate caer no sé muy bien donde estoy una especie subterráneo o algo así otra vez tengo que saltar en serio vale por lo menos van a ser generosos me van a dar una patita de pie que me van a venir muy bien 6 disparos no hay nada más no 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 se está deteniendo el ascensor se ha detenido de hecho vale y esto tiene pinta de que aquí se acerca un enfrentamiento un boss o alguna cosa importante voy a hacerle guardado a pesar de que hemos guardado antes de tirar de la de la soga ya guardo de todas formas a ver si me dice donde estoy la localización laberinto vale 13 horas 43 minutos llevamos venga entremos estoy en el laberinto esto en el original era una serie de pasillos igual sigue así como una especie de parece una casa o algo así no ruinas un poco que no hay enemigos pero que tampoco puedo hacer nada más ¿no? a ver está todo cerrado nada vale me ha autoguardado me ha autoguardado el cuerd de un hombre posteriormente identificado como Thomas Orozco leñador 39 años fue descubierto no sé qué arriba la cosa probable de la múltiple de la puñalada en la parte delantera del cuello y el lado izquierdo del torso con un arma afilada la no sé qué de la muerte estimada fue la a las 12 y 30 fue entre las 11 y algo y las 12 y 30 debido a los indicios de forcejeo de la habitación y la falta de un arma homicida la policía no sé qué la posibilidad de que se trate de un homicidio y ha iniciado una investigación por asesinato además dado que el dinero de la habitación estaba intacto y que el señor tenía antecedente embriaguez y violencia la policía es que es ilegible creo que se está refiriendo al padre de Ángela porque Ángela se llamaba Ángela Orusco y aquí lo que nos dice es que el hombre le lleva la bebida seguramente maltrataría a Ángela y está con el cuchillo pues se lo cargo vale lo que pasa es que no se encontró el arma homicida lógico ahora mismo lo tenemos nosotros mira es Ángela además ¿dónde está? Ángela vale me llevo esto es un apartamento ¿dónde estamos? eh abre ¿hay algo ahí? nada ¿no? venga algo de munición bien munición de la escopeta vale aquí parece que no hay nada más está cerrado por aquí por aquí por aquí Ángela Ángela es me no 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 pero que demonios pero que demonios es el bicho este parece una mesa viene detrás de nosotros aquí hay que utilizar las más pesadas muévete que estoy yendo para correr quizá me interesaría mejor utilizar la escopeta hay muévete o demás me toca dejar mucho más que el rifle muy lento día mientras apunta vamos a utilizar la escopeta cámbiate aquí tengo que batir en esta zona no hay más parece que las piernas joder macho como se me echa encima tan rápido no te mueres joder macho muévete 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 y recarga muévete y recarga ¿dónde está? es que es muy lento tío cuando hace eso nos deja atontados muévete 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 parece que lo hemos hecho pupa joder el botón de correr James te falta el botón de correr campeón venga de correr mal me refiero venga venga ¿dónde está el condenado? ¿y ahora qué pasa? ¿en serio? ¿ahora oscuras? ¿se ha ido? sí vale échate le carguemos armas bien y de pistola 5 venga ¿se ha ido? no creo que se haya ido está por ahí todavía seguro Ángela mira pasa corriendo ¿en serio? ¿viene nuestro amigo otra vez? la pistola este va a estar por aquí pues va a sacar rifle ¿esto pasa con Ángela? pero no sé dónde se ha metido ah aquí la tenemos Ángela no te vayas ¿no se ha metido? pero bueno si la he visto metes aquí nos ha hecho un lío ¿eh? ¿dónde está? vamos por aquí a ver por lo menos voy cogiendo munición que no viene de perlas ¿no te vayas? ¿no te vayas más? ¿no te vayas? no me voy a hacer débil fué sea otro , registro va a correr cerrado donde está está por aquí bribón cerrado él no entra en estos huecos tengo que buscarle no queda otra que reducirle cerrado de tiros ahí aprovecho para recargar vamos otra vez fuera con el rifle está dejando los pasillos por aquí munición hay munición bueno, me manda bastante pistola le puedo pegar unos ciritos de pistola para me han tirado dos ahí le gana se va a caer todo lo macho Ángela, mira, mira Ángel, no quiero escuchar más, ¿dónde está nuestro amigo? Nada por aquí, nada por ahí, nada por ahí, por aquí, me van cerrando caminos, solamente hay que avanzar y ir pasando por los huecos que pueda meterme, claro, ¿a otra televisión más? ha guardado, buena señal vale, 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 vale vale aquí viene, ¿no? hostia, tengo que me ha dado ahí bien, muévete, muévete, tengo que darle con algo más pesado, una pistola, no sé yo bien, bien esquivado vale, bien, bien, le tenemos, le tenemos calentito le tenemos calentito, no veo dónde está, vamos a la luz porque si no, no le veo bien, bien esquivado ahí bien, bien esquivado ahí venga, bien venga, bien me cogió disparo al escopeta nomás disparo al escopeta nomás tenemos 10 de rifle todavía los jefes se beben las balas en este juego venga, venga venga, venga venga, venga que se lance ahí sangrando está con lo cual está recibiendo me lo tengo que traer aquí a la luz porque si no muévete, muévete, bien tranquilo, tranquilo genial échate una va a dejarlo todo rato muévete, muévete James muévete joder, macho, es que no me deja el condenado, eh muévete y recarga el arma, hombre vamos a ver ahí lo hemos metido se me está bebiendo toda la poñita de munición es increíble este bicho no se mata o que es increíble este bicho no se mata en el que hace no se mata y no se mata y no se mata está me están me están volando las jeringas con la mala bestia ésta me ha quedado sin munición increíble ¿serio? ¿7 balas de pistola? pero bueno, ¿cuántos tienes que meterle a este bicho? te voy a hacer puñetas ya, madre mía ok, Angela, no se pasa, calm down, no me ordena a mí no, no me vaya a hacer no se pasa, 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 no se pasa ni intenta ni intenta intenta ¿qué intenta? I see what you're doing It's always the same with you You're only after one thing Angela, please You don't have to lie Go ahead Say it Or you could just force me Like he always did You disgusting I hate you I hate you Angela I don't know who you are I think I am But I don't want to hurt you I just want to get my Mary back You're Mary Your own little Mary At least she was For a while What? Admit it You didn't want her around anymore No You probably found someone else No I need to find my mama I never No 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 Well 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 We're going to move on No I don't want her But I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it Here's what I was supposed to be The father Angela That's what he did I'm going to do I have a gun 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 se ha bebido todo el bicho hay que reponer munición de armas en cuanto pueda, cerrado tampoco hay para coger nada debe ser el apartamento donde diga, Ángela mira una bala de rifle me vais a dar dos de fusil, no sé por qué digo rifle estoy acostumbrado a decir rifle de otras entradas elegir es fusil vale por aquí por cierto voy a echarme una de estas joder, como ha bajado la vida, con el bicho este centro del laberinto vale vale por ahí no hay nada ahí tenemos para volar ¿esto qué es? a ver pared extraña que no quiero tocar la pared no sé que me ocurra alguna alguna cosa extraña por aquí parece que puedo bajar ¿no? vale y según el mapa me va dibujando vale pero hay un hueco arriba que antes de abrir esta puerta quiero ver es este hueco de aquí que me marcará ahora que no hay nada no, mira me marca como si hubiera una pared vale no hay nada más bueno pues voy a dejar el capítulo aquí y voy a guardar pues nada más amigos zona del laberinto que hemos jugado hoy bueno que de hecho todavía estamos ahí y enfrentamiento contra el primero segundo tercer jefe del juego que se me ha bebido toda la munición no me queda más que creo que dos tiros de rifle que he conseguido ahora de fusil lo demás se lo ha bebido todo así que sufriendo chicos sufriendo por ahí parte nada más nos vemos en el próximo capítulo un saludo a todos gracias por estar ahí nos vemos